Hola mis amigos, para esta ocasión les enseñaré a realizar el Tóctel Drill Mojito. Los ingredientes que tenemos para este es, rono oscuro, jarabe de goma, una soda, cubos de hielo, hojas de hierbabuena y zumo de limón natural. Solo que vamos a hacer lo siguiente, con nuestro vaso alto le vamos a necesitar once y media de nuestro rono oscuro. Perfecto. Once y media de hielo oscuro. Muy bien. Le anestamos, jarabe de goma, media onza, perfecto, una onza de zumo de limón natural. Perfecto. Hojas de hierbabuena de 6 a 8, que nos corten, que va a ir saliendo un poco el aroma. Y con nuestro mortero vamos a macerar suavemente. Salga el sabor. Si amigos, la invitación es para suavemente a mi canal. Compartan el video, den su comentario. Muy bien. Le vamos a anestrar unos cubos de hielo. Muy bien. Para rellenar, le anestamos, lo rellenamos con soda. Vamos con soda. Perfecto. Nuestra cuchara. Cuchara de costelería. Revolvemos un poco. Muy bien. Un poco más. Muy bien. Perfecto. Para decorar, le vamos a colocar unas ramitas de hierbabuena y media luna de limón. Ahí está. Perfecto. Mis amigos, la invitación es para suscribirme al canal. De esta forma queda nuestro cotter.